Noticieros, Rancherita del Aire. El más de un 50% ha bajado la venta de artículos alusivos a las fiestas patrias en Pedras Negras en este año. Así lo calificó el señor Martínez, quien tiene más de 20 años comercializando este tipo de productos. Colocándose aquí justamente. Sí, pues ya tenemos ya casi 20 años. Sí, pues otros años se compraba y pues no. Este año se compró poco y aún así todavía tenemos mercancía. Esos son los dos factores. El que no hay escuela sobre todo porque no hay quermeses. Exactamente. No hay fiestas así populares y masivas. Y el que sí está comprando, ¿qué? Como quiera se está vendiendo. ¿Qué es lo que está comprando? Pues compran su bandera para el carro, compran su bandera para la casa. O algún vestidito para los niños. Ya ves que los quieren vestir unos típicos. Pues así sería un adornito o algo. ¿Los precios han estado variantes? ¿También debido a la situación o no? Pues están casi igual que el año pasado, sí. Están económicos. Nomás que en el vestido sí subió un poco. Pero por la tela que está escasa y así. Pero bueno, suponemos que es el mero día y seguramente el día 16 todavía se venderá un poco con este tema. Pues sí, esperemos que primeramente Dios que sí, que hoy y mañana se venda algo. Noticieros Rancherita del Aire.